Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. La vaguada en superficie en el noroeste del país y el paso de las ondas tropicales número 12 y 13, con ejes sobre y al sur de la sonda de Campeche y frente a Quintana Roo, respectivamente, mantienen el flujo de aire cálido y húmedo hacia el territorio nacional, mientras que en la atmósfera alta se mantiene favorable para la presencia de lluvias y tormentas en gran parte de la República. Debido a lo anterior, se pronostica persista el potencial de lluvias en Veracruz, donde pueden presentarse acumulados de 50 a 70 milímetros nocturnos a matutinos en la costa y vespertinos a nocturnos en áreas de montaña. En el Pacífico Oriental, dos disturbios tropicales muy lejos del país, con 40 y 30% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical. En la cuenca del Atlántico, cuatro ondas tropicales se analizan en el oriente del Caribe, al norte de las Guyanas, en el centro del Pacífico y sobre y al sur de las costas de Cabo Verde, respectivamente. Continúe al pendiente de las actualizaciones del Estado del Tiempo, informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.